La historia de mi abuelo Un título, un rango, una propiedad como un palacio y respeto de los aldeanos Lo único que no tenía era un niño Su esposa Mariana Fedona estaba muy triste por eso Entonces un día una divina gitana le dijo que hay un pez mágico en el río Dom Quien coma este pescado dará luz a un niño Si es un hijo no hay problemas Pero si es una hija debe casarse con un tercer novio De lo contrario tendrán muchos problemas El coronero dio a sus casacos a pescar Tendría un tajo para que el pescado no se echara a perder Era un mal lugar allí, un mal lugar Sin embargo perdieron problemas En las afueras del pueblo vivía una puta Tenía fama de ser la mejor cocinera de Dom Los casacos le dieron el pescado El pescado resultó ser genial Se veía muy rico ¿Quién no probaría un pescado así? El pescado resultó ser realmente mágico María da Fedona dio a luz a una hija De tal belleza que el coronero olvidó que esperaba un regreso Nadie recordaba lo que dijo la divina La cocinera también dio a luz a un niño Incluso el gato que tenía unas finas de pescado Dio a luz a una excepcional gatilla El coronel y su esposa adoraban a su hija Elizabeth Alessandra A su alrededor había niñezas y profesores Los mejores que le enseñaban modales Música, danza y por supuesto francés Ese es el camino de la pobreza Ella se convirtió en toda una belleza La viuda le enseñó su sol Espusca, espuso un herrero El chico era inteligente La gente tomó el comercio Pronto se convirtió el mismo herrero Y como el gato como su asistente Un día la hija del coronel Vio al apóstol Y se convirtió el mismo herrero Un joven conde la cortejó y fue rechazado Y un varón extranjero fue rechazado Ella soñaba únicamente con el herrero Luego estaba el cumpleaños de Lisa ¿Sabes qué? Apareció el tercer pretendiente Música 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 Los demonios se vengaron Y dejaron todo vacío En toda la aldea Llegó la mañana Pero aún era más oscuro Que la medianoche Entonces el coronel reunió A todos los aldeanos Para una reunión Y en ese momento Llegó el general Kuropake Para una inspección regional Y decidió pasar por nuestro pueblo ¿Qué está pasando aquí Alexei Kristanovich? Un día con tanto sol por todas partes Y tú tienes la noche más negra Bueno quizás los demonios Robaron toda la luz Demonios o no tiene que haber orden Vamos Hermanos míos Cualquiera que luche contra esto Y devuelva la luz celestial Recibirá el premio De casarse con mi hija Es una promesa La doy en matrimonio Sí ¿Entendieron? Ah bueno Lo intentaré Vale la pena la chica Aquí está Milizanka Oh vale la pena Denme un poco de agua No necesito más que eso Sí Está bien así Muy bien ¿Quién está arruinando nuestro puente? ¿De quién eres tú? ¿Quién? Soy yo el herrero Devuelve las luces O te romperé a ti Y a tu puente ¿Entendiste? No Vamos a luchar Bien Serás fuego Y yo seré agua Veremos quién gana Ha 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 ¿Quién está molestando mi puente? Soy yo el herrero Devuelve las estrellas ahora mismo Ya vas a ver lo que te haré Enfriar Ya había uno caliente Es mejor que te conviertas en piedra Y caigas por la colina Si me caigó tu ganas Si no Devuélveme las estrellas Sí Devuélvemelas ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién está rompiendo mi puente? ¿Quién? El herrero Vine por el sol Quiero que me lo devuelvas Dámelo No lo voy a hacer Peleemos Vamos Estás loco Yo me he ocupado de dos de tus amigos Mejor veamos quién puede silbar más alto Eres un buen silbador Es mi turno Solo cerrarías los ojos O saldrán de tu cabeza Aquí está mi silbato Y aquí El otro ¿Dónde aprendiste a silbar así? Solo en la vida Todo es mejor con el sol Muchísimo mejor con el sol Buen trabajo herrero Buen trabajo Buen trabajo Sí Buen trabajo herrero Sí Buen trabajo herrero Buen trabajo herrero Buen trabajo herrero Buen trabajo Buen trabajo Sí Buen trabajo herrero Buen trabajo ¡Buen trabajo herrero! ¡Buen trabajo herrero! ¡Buen trabajo herrero! ¡Buen trabajo herrero! ¡Buen trabajo! ¡Es un gran héroe! ¡Sí señor! ¡Mi yerno! Es Busca ¡Qué bodas fue esa! Llegaron invitados de arriba y debajo del río Don. Incluso apareció el final por patrino. ¡Besar a la novia! ¡Besar a la novia! ¡Ja, ja, ja, ja! La madre de Estefan estaba allí, por supuesto, y su primo Alguien. Mis interesantes, ciudadanos comunes, todos estaban allí. El abuelo de mi abuelo también estaba allí. Se bebió toda la noche y la cerveza, y no dejó nada. Estefan y Elisabetta vivieron felices para siempre, para el cliente de todos. Contrataron demonios para mantener el orden. A veces incluso los engendros venían más inútiles para usar a algunas personas. Alguien, fin? El abuelo de tituluja 3 El abuelo de tituluja 3 El abuelo de tituluja 3 que vivía con su esposa en un pueblo. Tenía una gran granja, vivían en prosperidad. El granjero estaba abarrotado de maíz, pero era muy avaro, ni siquiera compartirían la nieve en invierno. Una pobre anciana vivía cerca de ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petrushka. Petrushka Ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como la de la anciana. Petrushka Por la noche no se ve nada. ¿Por qué lo pusiste aquí? ¡No se ve nada! ¡Da, dada!! ¡Uh, dada!! ¡Estoy cansado! ¡Due mi esposa! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Justo en ese momento, la vecina vino a pedir prestado un poco de maíz. El molinero estaba confundido. Comenzó a gritar. No tenemos maíz. No tenemos nada para comer. ¡Suscríbete al canal! No tenemos maíz. Entonces el molinero decidió consultar con un hombre experimentado, un herrero. ¡Aaah! ¡Aaah! El molinero le contó su problema y le pidió ayuda al herrero. ¡Aaah! 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 El herrero realmente no pudo ayudar. Ve a un tonelero, dijo. Tal vez pueda ayudarte. El molinero le contó al tonelero sobre su problema y le pidió ayuda. ¡Aaah! 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 Por ejemplo, a casa de una gitana! Quizás ella sepa de dónde viene el problema y qué hacer con él. Las cosas pintan mal, dijo la mujer gitana. Su esposa le ha robado el pollo petrusca a la anciana. Solo una cosa puede salvar a tu esposa y a ti también. Si haces una buena acción por tu vecina, ella te dirá la palabra mágica. La anciana preguntó al herrero y al tonelero. cómo devolver su amabilidad. No te preocupes, tijero. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina, ella te dirá la palabra mágica. El molinero confesó que su esposa le había robado el pollo. Le pidió a la anciana que los perdonara y prometió no molestarla más. Bueno, la anciana dijo, está bien que trajiste mi pollo petrusca. Dios es tu juez. Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti. Pide lo que necesites, siempre serás bienvenida. La anciana estaba feliz. ¡Ahora tendré gallinas! ¡Gracias! ¡Gracias, querido vecino! ¡Gracias! 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 Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecino. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos tiempos, había dos tipos de personas en el pueblo. Las personas que robaban y las personas a las que robaban. Pero también vivía una bestia. Que robó incluso a los ladrones. No era un hombre. Él era una bestia. ¡No! 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 Llevaría todo el botín en su espalda con un gran saco y se iría a su casa. También tenía una grande esposa. ¡No! 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 Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Pensando que la pareja de ancianos eran inútiles para él, se alejó. Los dos ancianos lo siguieron. Eran felices, se veían agradecidos. Los dejo venir. Los llevaré a la cueva más oscura y me iré. La cueva más oscura y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. La cueva más oscura y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tan rápido! Pero una piedra nos hizo atascar. Se cayó una rueda. Y entonces, los hermanos no llegaron a la ciudad. Tuvieron que pasar la noche afuera en el campo. ¡Gracias por tanta suerte! ¡Ignat! ¡Mira! ¡Gracias a Dios! ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Hay un potrillo en mi carro! ¡Sí! ¿Hablas en serio, Inat? Bueno, potro. ¿No es así? ¿Cómo puede ser? ¡Fácil! ¿De quién es el carro? Es tuyo. ¿Dónde está el potro? Debajo del carro. ¿Así qué? ¿Y qué? El potro es el bebé de la carretera. Es el bebé del caballo. Te estoy diciendo que es del carro. ¡Ja! ¡Eso es imposible! ¡Es mi potro! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Entonces vamos a ir a la corte ya! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Escuchen el juicio! De acuerdo con la ley de nuestro país adoptada y bendecida por la sabiduría de su majestad padre, Sar, nuestro beneficiario, el Tribunal Superior, confirma que un animal siempre nace animal, lo que significa que el potro mencionado nació de su madre, Yegua, por lo tanto, es único y legítimo, hijo del heredero presente. ¡Carro! Entonces la propiedad del potro finalmente se le da a Inad. ¿Cómo puede ser, gente? ¿Qué tipo de tribunal es este? ¿Dónde está entonces la verdad? Un potro nació de su madre, Yegua. ¡Ah! ¡Justicia! ¿Tu carro y el estado? ¡Rayos! ¡Padre Sar! ¿Qué? ¿Sabes lo que puede pasar con esas palabras? ¡Ah! ¡Córtenle las cabezas! ¡Ah! Bueno, está bien, chicos. Veremos a quién pertenece el potro. ¡Silencio! Aquí está la orden del Sar. El potro pertenece a la persona que resuelva el enigma. Deben ser tres acertijos. ¡Deben resolver tres acertijos! Aquí está el primer acertijo. Bueno, ¿qué? ¿Es? Entonces, es... Sí. ¿Qué es lo más gordo del mundo? Siguiente. ¿Qué es lo más rápido del mundo? ¡Oh! ¿Y qué es? ¿La cosa más suave del mundo? Deben tener la respuesta mañana. ¡Oh! ¡Hus! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál podría ser el más rápido? Y el más gordo. Para la que ya realmente no lo sé. Mañana será un nuevo día. Es el madrugador el que atrapa al gusano. ¡Levántate! El Sar está esperando. Tengo respuesta a sus acertijos. Entonces, ¿lo resolviste? Sí, tu real ex-examajestad. ¡Oh! Respóndeme, ¿cuál es la cosa más gorda del mundo? Su majestad real es su cerdo real, majestad. Sí. ¡Oh! ¿Y qué es lo más rápido de la Tierra? Lo más rápido en la Tierra es el semental marrón de la majestad real. Eh, entonces, ¿cuál fue el tercer acertijo? ¿Qué es lo más suave del mundo? ¡Esa es tu cama real de plumas! Y tú, ¿qué dices? El más suave, su majestad, es una mano. No importa lo suave que sea tu almohada. Tu mano debajo de tu cabeza. Lo más rápido es un pensamiento, Padre Sar. ¿Eso es un pensamiento? Puede volar sobre el mundo en un segundo. Y lo más gordo es el suelo. ¿Qué? Entonces, cómelo. De hecho, el suelo es el más gordo, ya que la Tierra es la que le da la comida y la bebida a todo el mundo. Y da la luz a todo. Y todo lo que hay en tu mesa es un regalo de nuestra Tierra. ¿Lo pensaste por ti mismo? No, no, fue mi hija. ¿Qué hija, ah? Como de este tamaño. Es pequeña. Ah, tan pequeña. Si es tan pequeña, ah, dile que venga acá. Asegúrese de que no esté a caballo, pero no a pie, ni vestido, ni desnudo. Y déjame pensar. Y que traiga, bueno, sin regalo y con regalo. Necesitamos un gorrión. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Ella es mi hija! Le dijeron que no viniera ni a caballo, ni a pie, ni vestido, ni desnudo. Sin regalo, pero con uno. Esto es para ti. ¡Se fue mi regalo! ¡Guau! Una cosita tan pequeñita y ella le dolió al Zar. Impresionante. Tan pequeña, todavía tan inteligente. Soy inteligente, pero tú, Padre Zar, puede que tú también hayas nacido en el vagón. ¿No sabes quién dio luz al potrillo? ¡Qué vergüenza para ti! Echa un vistazo a ellos. Es hija del potrillo. Hija del potrillo. Sí, eh. ¡Oh, no! ¡Padre Zar! Por favor, ten piedad de mí. Ten, tómalo. ¡Ja, ja, ja! ¡Un carro con vida! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que todo salió bien. El potro le fue dado a Kuzma. Los jueces al establo, por supuesto. Estaba mucho más ordenado allí. El mal debería quedarse quieto. Así que todo salió bien. La justicia siempre tiene la última palabra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Érase una vez un cazador y un oso. Eran vecinos, no se peleaban, eran amigos. Entonces, una vez, fueron a pescar. Y pescaron un pez. ¡Suscríbete al canal! Uno bueno, muy bueno. Pero no podían compartirlo y comenzaron a discutir. El oso dijo que lo había atrapado. El cazador dijo que era suyo. Se cansaron de discutir y se sentaron cerca del pescado. El mejor que cuenta de hadas se queda con el pescado. Ok. ¿Acerca de qué? Sobre un cuervo, por ejemplo. Seré el primero en decirlo. Está bien. El cazador estuvo de acuerdo. Bueno, escucha. Fue hace mucho tiempo. Ni siquiera mi bisabuelo había nacido. Había un búho y un cuervo que vivían juntos. Eran amigos, no se peleaban. Cazaban juntos y compartían todo. No tenían necesidad. Ambos eran blancos. ¡Suscríbete al canal! Somos viejos, pero nunca hemos sido hermosos. Todos tienen ropa hermosa. Roja, negra, gris, colorida. Pero solo somos blancos. Solo somos visibles en el corto verano. Nadie puede vernos cuando nos sentamos en la nieve. Vamos a pintarnos. Primero te pintaré, luego tú me pintarás. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Psst! ¡Mmm! ¡Hazlo! ¡Mmm! 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 ¡Qué lindo! Sentete, te pintare a ti también. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hiciste? Me había esforzado mucho para pintarte. Ahora eres hermoso, pero me hiciste negro. Ahora mis hijos también serán negros. Vete. Ahora vete. A partir de ese momento, el cuervo se volvió negro y la lechuza se volvió colorida. La lechuza trata de evitar al cuervo. Le tiene miedo. Entonces, ¿cómo estuvo? Sí, un buen cuento de hadas. Ahora escucha el mío. Es una canción muy antigua. Vivían tres pajaritos en su acogedor nido. La hermana mayor traía el alimento todos los días. Las hermanas menores cantaban su canción favorita. Sol calienta la tierra más rápido y todos los pájaros serán felices. Nuestra hermana nos traerá insectos, larvas y mosquitos. Ayaguna la la, ayaguna la la. El cuervo lo escuchó. El cuervo lo escuchó, voló así a los pajaritos y dijo, cantas muy bien. Canta para mí una vez más, en voz alta. El cuervo agarró la canción con su pico y se fue volando. Sol calienta la tierra más rápido y los cuervos tendrán más comidas. Los ratones y las liebres vendrán y seremos felices. Ayaguna, crac, crac. Ayaguna, crac, crac. El pájaro mayor llegó a casa y vio a sus hermanitas llorando amargamente. ¿Por qué lloras? ¿Quién te molestó? El cuervo astuto se llevó nuestra canción. Eso es malo. ¿Dónde voló? Allí, donde las rocas escarabajos sobre el mar. No llores. Le pediré a un hombre que nos ayude. ¿Por qué viniste a mí, pajarito? Hombre amable, ayúdanos. El cuervo malvado ha robado nuestra canción. Le cantas una buena canción al sol. A menudo la escucho por la mañana y la disfruto. Dime dónde vive el cuervo. Allí, donde las rocas escarabajos sobre el mar. Mientras tanto, el cuervo abrió el pico. Sacó la lengua y la canción rodó por la punta de su lengua. Ahora le daré una lección. Y los pajaritos, en cuanto sale el sol, vuelven a cantar su canto y recuerdan al bondadoso cazador. A partir de ese momento, el cuervo no tiene más voz. Ya no puede cantar. Entonces, ¿te gustó el cuento de hadas? Sí, me gustó. Y entonces, empezaron a discutir. El oso dijo, el cuento de hadas del cazador era mejor. El cazador dijo, el del oso. Estuvieron discutiendo tanto tiempo y finalmente decidieron dibujar y compartir el pescado. Se dieron la vuelta, pero el pez no estaba allí. El cuervo ya había volado. Suspiraron y fueron a pescar de nuevo. Acordaron de compartir todo el pescado que pescaron y contar cuentos de hadas con el estómago lleno. Gracias. Gracias. Gracias.